En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un fenómeno que solo se da una vez al año y son los topopos de mayo Hoy 4 de mayo del 2014 es una fecha donde han salido después de un par de lluvias que han caído sobre nuestra querida ciudad Acá les comparto un poco sobre estos animalitos que solo una vez al año salen Curiosamente se le llaman topopos de mayo porque siempre en el mes de mayo es que salen y quería compartir este video con todos ustedes para que ustedes recordaran estos animalitos más de algunos sé que los agarraba y les quitaban las alas y las antenitas y los hacían que pelearan entre sí bueno un saludo a aquellos que en más de una ocasión hicieron eso yo lo hice yo sé que es un maltrato animal pero es parte de la niñez que muchos teníamos así que en este 4 de mayo quería saludar a todos mis amigos de saltecos y salvadoreños para que recordaran este fenómeno natural que se da una vez al año así que bienvenido en el invierno con los topopos de mayo